Bienvenidos a otra clase más de matemáticas de cuarto grado. El día de hoy vamos a continuar trabajando la unidad número 13, hora y tiempo. En la lección, utilicemos la hora y el tiempo en la sección número 1. Le saluda Kenia Ramos. La clase para este día es la número 2. Pretendemos alcanzar el objetivo de resolver los problemas y ejercicios de aplicación sobre la hora y el tiempo, reconociendo lo aprendido. Vamos a utilizar un mapa sencillo y un calendario del año. Nos vamos a ubicar en las páginas 162 y 163 de la guía del docente. Asimismo, en el libro de texto en las páginas 124 y 125. Bien, vamos a iniciar recordando lo que estuvimos viendo en la clase anterior, donde utilizamos la hora y el tiempo. Conocimos que cuando la aguja larga en un reloj da una vuelta, pasa una hora. Y el tiempo que pasa, que pasó en una parte de una hora dividida en cuatro partes iguales es un cuarto de hora. Y un cuarto de hora son 15 minutos. También dijimos que íbamos a iniciar contando los minutos en esta dirección hasta completar una vuelta. Bien, luego de recordar esto, vamos a continuar con un problema. Inciso C, Quique y su familia están planeando una excursión para el próximo sábado. Vamos a hacer varios planes para que la familia pueda regresar a la casa antes de las 6 de la tarde. Bien, pero antes de conocer este plan, normalmente vamos a pensar en qué es lo que se necesita saber antes de diseñar cualquier plan para una excursión. Bien, tenemos que saber las condiciones, también el destino. Es decir, a qué lugar vamos a llegar o qué lugares vamos a visitar. El transporte, si es público o es propio. Si vamos a utilizar un transporte público, si es un bus o el tren. Bien, la hora y el tiempo, a qué hora vamos a salir de casa, a qué hora tenemos que estar en casa. El tiempo que vamos a estar en cada uno de los lugares que visitemos. Y la cantidad de dinero con la que nosotros contamos para poder salir de excursión. Bien, vamos entonces a conocer el plan de Quique que diseñó para poder visitar este lugar o los lugares que nombró él. Bien, observemos en pantalla que tenemos una serie de lugares en estas láminas. Por ejemplo, tenemos la estación A, tenemos el museo, en este lugar se encuentra la casa de Quique. También tenemos los buses con un tiempo estimado. También tenemos un balneario, una estación B. Tenemos el mercado, el parque, el zoológico. Luego hay un lago, está la catedral. También está el estadio. Luego hay un circo. Y también hay una estación C. Hay tres estaciones de pre. Vamos a ver entonces qué lugares quiere visitar Quique. Bien, tenemos la ruta del mar. Él ha nombrado la ruta del mar a esta excursión. Lo cual la dividió en lugar o actividad, la hora y el tiempo que estima que va a estar en cada lugar o en el tiempo que se va a mover de un lugar a otro. Bien. Número uno. La salida. La salida indica que son, que iniciará esta excursión a las 7 y 45 a.m. Bien. Va a utilizar el transporte del tren. Iniciará a las 8. Estará en la estación A y se moverá de esta estación a la estación B. Y va a transcurrir 20 minutos. Luego, visitará la catedral. En la catedral, él estará una hora. ¿Y dónde está la catedral? La catedral está en este lugar. Bien. Luego, va a tomar el bus y va a hacer de la estación B al acuario. Es decir, de esta estación B se va a venir en buce y va a llegar al acuario. En este tiempo, estima estar una hora. Luego, la siguiente actividad es almorzar y jugar en el mar. Hasta esta actividad se completan las 12 en punto. Y en esta actividad, él estima que utilizará 5 horas. En almorzar y jugar en el mar. Luego, después de haber jugado, va a tomar el bus y va a salir del acuario. Es decir, desde este lugar, se viene en bus y va a llegar al museo, que está ubicado acá. ¿Y cuánto tiempo le tardará? Son 30 minutos. Luego del museo, se va a regresar a la estación A, que son 20 minutos. Y la llegada a su casa será a las 5 y 50 minutos. Es decir, que él estima que regresará antes de las 6, 10 minutos antes de las 6 de la tarde. Es así entonces como Quique ha diseñado un plan donde hará una excursión visitando varios lugares y utilizando varios transportes. Bien, conozcamos también que hay un horario del tren donde él averiguó que está la hora de salida en estas 3 estaciones A, B y C. Bien, en la mañana y por la tarde. En la mañana, inicia desde las 5 hasta las 7. Y observemos que para llegar de la estación, hay un estimado de la estación A a la estación B, hay un estimado de tiempo. Al igual que al llegar a la estación C. Bien, acá solamente se representa la información sobre la hora y el tiempo con la actividad asignada. Bien, como estábamos mencionando anteriormente en el horario del tren, que tarda 20 minutos de la estación A a la estación B, porque si sale a las 5 y llega a la estación B a las 5 y 30, hay 20 minutos en cada intervalo de salida, de una estación a otra. También observemos que el horario de la estación B a la estación C, que es de las 6 a.m., es decir, de las 6 de la mañana, 6 y 10, a 5 y 30. Luego, 7 y 10 a 6 y 30. Y esto es cada hora. Bien, entonces, es así como nosotros hemos conocido cómo Kike ha diseñado un plan visitando varios lugares. Luego, vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo es el plan que hizo Kike? Sí pusimos atención, pero tenemos el plan para auxiliarnos. Él anotó 8 actividades, cada uno con su respectiva hora y tiempo de estadía. ¿Qué podemos decir entonces de este plan de Kike? Ah, que tiene bastante tiempo para jugar en la playa, ya que son 5 horas las que él estimó en almorzar y jugar en el mar. También salen a las 7 y 45 y regresan a las 5 y 50 antes del tiempo que se les recomienda que lleguen. Luego, usan el transporte, el bus y el tren. También, sí podemos observar que él en su plan menciona que utilizará el tren y utilizará el bus. También podemos observar que menciona que visitará varios lugares, la catedral, el acuario, el mar. Y utilizará varios, varios, varios tiempos para estar en cada uno de los lugares. Observemos que Kike ha sido muy ordenado al momento de diseñar su plan porque él ha pensado en qué actividad va a ser en cada lugar. Y el lugar que visitará el tiempo que le llevará a estar en cada uno de los lugares. Como también el tiempo que él estima que se utilizará para movilizarse de un lugar a otro. Ya sea en tren o en bus. Luego, nosotros vamos a pensar en otra forma de plan para salir de excursión a la playa. Pero hay que tener en cuenta la forma de movilizarse sin cansarse mucho. El plan dependerá del número de lugares que visitemos. También las veces que hay que cambiar el transporte si es un transporte público. También tenemos que tomar en cuenta el tipo de seguridad que tiene este transporte en el que vamos a viajar. La forma de ver un bonito paisaje. ¿Qué recuerdo nos queremos traer nosotros de un paisaje hermoso al que visitemos? La forma de usar suficiente tiempo para jugar. Tenemos que diseñar un plan en el cual nos lleven el suficiente tiempo para poder divertir. Bien, vamos a pensar en nuestras vacaciones. Pero cuando estemos diseñando un plan en nuestras vacaciones, tenemos que tener a mano un calendario. Porque en el calendario vamos a poder observar cuándo empiezan las vacaciones. Desde ahí, nosotros nos vamos a dar cuenta cuándo terminan también y cuánto tiempo van a durar. Cuánto tiempo nos hace falta para que lleguen estas vacaciones. Y así poder establecer el tiempo en el que vamos a hacer nuestra excursión en familia. Entonces, es así como podemos diseñar un plan de excursión. Teniendo en cuenta cada una de las recomendaciones que nos hacen. Y que al momento de diseñar su plan. Bien, entonces de esta manera nosotros hemos llegado al final de esta clase conociendo cómo organizar o cómo diseñar un plan de excursión en el cual tomamos en cuenta el tiempo, el lugar, las actividades. Gracias por su atención y les espero en la próxima clase. Gracias. 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 Gracias.